Cristian de nuevo, bola para Germán, hay peligro, segundo palo puede llegar aquí, gol, ahí estaba, llegó el gol de Jaime para el Jerez, en la transición al segundo palo, Cristian para Jaime y se pone por delante Jerez a falta de 7'43, el gol del Jerez Toyota Animauto, después de tantas ocasiones por parte de los dos equipos, algún gol tenía que caer, ya ha caído del lado azulón, un balance que lleva invicto desde la jornada 1, perdido en Jerez de los Caballeros, Artoñito, gol Antoñito, un balance, consigue empatar, Antonio Catitis para Antoñito y fusila el marco de Juan Luz Veremos a ver cómo acaba el partido, Julio, segundo palo tapa, Juan Luz y ese balón, ese balón, ese balón, ese balón, gol Gol, gol, gol de Jerez, gol de Jerez, faltando un minuto y medio, gol de Germán A puerta vacía se arriesgó Bujalance, a Bujalance le salió Cruz Pero es minuto y medio para el final El lanzamiento de 10 metros, va Medina, le pega al larguero La tocó Juan Luz y al larguero es córner Quita el árbitro, Cristóbal, pierna derecha Va Cristóbal, ¡Juan Luz! Salve Juan Luz, saque de esquina, la alegría del portero de Jerez Pero mueve Bujalance, Antoñito, 15 segundos, el tiempo se acaba, vuela de Flores Flores y uno palo Antoñito, la que ha tenido Antoñito Fita en la mesa y se acabó el partido Victoria del Jerez